¡Gol! Dani Cabezas y Dani Luna, no están en frente a la pelota, atención, aquí está, le va a pegar, viene Cabeza, le pegó, ¡Golazos! Joan Cortés dejando la pelota en corto, ¿para con quién? Veamos Cabeza, el centro y el cabezazo en el palo, queda ahí el rebote, la tiene para el gol, vamos a ver, ¡Arro! El intervalo, mira que va alargando la pelota, Cabeza se viene, Cebollín, Cabeza que viene, Cabeza que va tocando la pelota, atención al medio, la va jugando. No, mira, señora, sí, señora, se va escapando, viene con el San Rodríguez, le saca la pelota a Dani, ahí estaba, Cabeza que adelanta la pelota. Mi Jaramillo, Shunke, Richard Shunke, Dani Luna, Dani Luna, se va Fajardo, Fajardo, Trastavilla, perdón dije, era Cabeza, viene el tiro y gol de nuevo. Que se viene de contraataque el 9 de octubre, ya picó, ya transfuso la línea que viene en el terreno de juego, se lanza Cabeza, Cabeza, se viene Dani, Dani que la va cambiando bien para Luna, Luna con el balón, ya lo vio picando, Tito se viene. Qué buena pelota, la presión de Luna, Luna gana la radio de fondo, va a levantar ante la marca de Flor, levantó el centro, lo tiene, lo tiene, listo, ya está. Y el horizontal le llega la posibilidad, estaba lista. Aquí está el manejo de pelota, veamos, uy, qué buena jugada, de Dani Cabeza, el centro para Gordo. Como siempre, es habilidoso. Habrá tiro libre, se vendrá Dani Cabeza, viene el segundo, ¡Palo! Bien, bien, bien. Todos ustedes. Viene Dani, Dani, el centro, el cabecezo. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos. Atención, Felipe Omequilla juega para Cabeza. Cabeza se interactúa, Dani. La va cambiando para Glenis, mira, qué buen cambio de frente, Dani para Dani, ahora para Luna. Luna que... Atención, este remate a puerta. Atención, le va a pegar a la pelota, Dani Cabeza, disparó el marco, el rebote, sacó el remate. Llegaba con Benz, tomamos el partido. Ushuari, la sacaba el defensor, manda a Moros en el rebote. Y por acá presionando en el pase, Caramelo. No es así, no más. Viene Dani, Cabeza que mete la pelota a Dani, el golpe de la cabeza, impresionante. ¡Qué bárbaro! Más interesante, que siguen a Nuevo Octavio, que están muy contentos, sin ni que hablar de la hinchada del cuenco. Cano que debe estar preocupada por este resultado. Escoquita también tiene muchos hinchas. Sacaba el remate, va a disparar al marco, mire la tercera. Intentaba más a Moros. Atención, que se viene Sebastián. Ahí está Sebastián Aziz intentando levantar la pelota. La reventaba muy bien. En el fondo del campo llegará en la marca. Así es. Se mueve Fernández. Está esperando. Abierto Tito, a ver cómo llega. El golpe de la cabeza, el otro gol. Sí, señor, va a levantar el centro. Amables televidentes, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Atentos, porque levantó el centro, viene al área. El golpe de la cabeza, ahí está. Intentaba quitarle la pelota, pretende jugarla. La trata. Al medio. Bien, perfecto para sacarse la marca, la primera marca, no pudo. Este año 2021, el resultado fue uno por uno. Marcaron Lionel, Quiniones y del otro lado, Brian Oña. A ver, el pase viene para Luna y ataca el 9 de octubre. El centro, al área, el cabeza. Este es Kevin. Compros. El conjunto del 9 de octubre. Este es Dani Cabezas, atención, complicada. Lo presiona, Ortiz le comete falta, será tiro libre. Referencia cercana a esto, este trabajo que hace Piñatales. Pero Piñatales tiene que adelantarse y aquí sí días, tiene que ir a estorbar. No puede jugar libre ese jugador. Con la calidad que tiene, siempre encuentra líneas de pase. Lo madrugaron a Damián, cortaron la marca con Remi Calabillo, que es un verdadero regulador, una aduana en la mitad de la cancha. Qué buen paso. Mejía y tiene panorama. Que cerra, no lo consigue, será lateral. El elenco del 9 de octubre que intenta llegar al gol de triunfo con Dani Cabezas. La venta generada, este es bueno para Cortés. Pegaba en el defensor. Pero primero esta, a ver, espera. A ver, porque se viene Valencia. Se viene Tito Valencia. Valencia para Cabezas. Cabezas que va sacando la marca. Parece que hubo falta, sí señor. No, realmente, digo. Terrenia Jaramillo. Muy, muy parejito en el partido. Y así está la posesión. No cambia mucho con el primer tiempo. Muy superior en la posesión de pelota. Tiene acciones. Busca con... Y jugar, aparece Dami Cabeza. Lo encara García. Tira el centro. Se frena. Amaga. Sigue amagándose. Venga el área. Mira la que hace. El centro atrás. Lo iré a buscar. Vamos.